Muy buenas amantes de la cultura. La primera vez que yo me enteré del nombre de Petit Tuars fue en mi antiguo tablero de monopolio. Sí, no es broma. Por cierto, aquí lo tengo. Está bastante viejo y tiene las calles de los nombres de Lima como Avenida Grau, Avenida Mancocapac, Avenida Bolognesi, 28 de Julio, Avenida Abancay, Avenida España, Arenales y aquí está Petit Tuars. Ahí pueden apreciar que se ve la avenida Petit Tuars junto a Arenales y Avenida España formando un solar. Las calles más caras son Girón de la Unión, Avenida Larco, Avenida Wilson, Olmena, Alfonso Garte. Por aquí siguen Paseo Colón, Arequipa, Uruguay, Brasil, Tacna, Paseo de la República, Washington, 2 de Mayo y Javier Prado. Y aquí está Petit Tuars. Miren la tarjetita, Avenida Petit Tuars, alquiler 12 dólares. Con hotel ya costaba 900. Quienes vivan en Lima y quienes la hayan visitado, es seguro que han pasado por la avenida Petit Tuars. Algunos pasan todos los días, pero tal vez una parte de ellos no tengan ni idea de qué significa Petit Tuars. Para empezar, les digo que es un apellido francés y se pronuncia Du Petit Tuars. La S del final es muda, no se pronuncia. El nombre completo de esta persona era Abel Nicolás Henry George Bergais du Petit Tuars. Pero para fines prácticos vamos a llamarlo simplemente Petit Tuars, así como suena en español, porque tampoco me voy a hacer el bacán pronunciando en el francés original. Bueno, para hablar de Petit Tuars tenemos que hablar de la Guerra del Pacífico que comenzó en 1879. Terminados los combates navales de Iquique y Angamos y las batallas de Tacna y Arica, los chilenos se disponían para invadir y ocupar la ciudad de Lima. Y en ese entonces, en 1881, el almirante francés Petit Tuars tenía el cargo de jefe de la escuadra francesa en el Pacífico Sur. Su escuadra era parte de una armada neutral y observadora de la Guerra del Pacífico, y estaba conformada por escuadras no solo francesas, sino también italianas, inglesas, estadounidenses y alemanas. El objetivo de estas escuadras neutrales observadoras era proteger a civiles inocentes durante la invasión chilena. El 13 de enero de 1881 se desató la Batalla de San Juan y Chorrillos, la cual fue una masacre ganada por Chile al matar cerca de 7000 soldados y civiles peruanos. Las masacres continuaron los días 14 y 15 de enero donde se atacaba a la población civil. Se provocaba incendios, saqueos y destrucción de inmuebles. Un dato que rescatar es que el día 14 de enero se asesinó de manera sumaria a 13 bomberos italianos neutrales que se dedicaban a apaciguar los desmanes ocasionados. Esto, sumado a los constantes ataques a civiles, ocasionó que Petit Tuars junto con el almirante inglés Sterling acudieran a Lima para frenar y amenazar al general chileno Manuel Baquedano que comandaba las escuadras y batallones chilenos. De hecho, fueron los marineros de las potencias neutrales quienes desembarcaron para cuidar el orden interno y acabar con los saqueos que se producían por los elementos de malvivir en la derrotada ciudad y permitió al alcalde Torrico recuperar el control antes de la entrada de las tropas de ocupación. El hombre que salvó Lima fue el apelativo que los limeños le rindieron en homenaje a sus gestiones diplomáticas y humanitarias en medio del fuego de los bandos contendientes. Pero especialmente por su clara y directa advertencia a la flota chilena de hundir sus buques de guerra si se atrevían a saquear y bombardear lo que quedaba de Lima. Si este video te resultó informativo, compártelo en tus redes. Quiero agradecer a todos los que me apoyan a través del portal Patreon. Si tú también deseas apoyarme, el link lo tienes en la descripción. Si ya estás suscrito a este canal, no olvides hacer clic en la campanita para recibir notificación cada vez que subo material nuevo. Te dejo estos videos por si no los has visto. Mi canal SeconDre también está por aquí. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!